suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del oficio este nuestro de youtube en particular del fútbol llevo ya años subiendo contenido en este humilde canal de los pocos 100% del Barça y la verdad es que me quedan pocas metas por conseguir tengo más de 150.000 seguidores tengo la placa de youtube etcétera y todo esto gracias a mis amigos culés que han estado apoyándome todos estos años pero sinceramente estoy notando que este oficio de youtube sobre todo del fútbol se está yendo a la puta mierda unos suben 40 vídeos al día como robot prácticamente sin tener vida es decir que viven prácticamente para trabajar por puro vicio otros van de culés y tienen más audiencia del Madrid que del Barça no paran de echarle mierda al club y elogiar al Madrid es como ver a uno de izquierdas elogiando a otro de derechas de locos algunos que acaban de empezar que en vez de currarlo como hemos hecho nosotros año tras año eligen el camino más fácil y empiezan a hablar de youtubers conocidos del Barça que del propio club y aparte otros que son unos auténticos piratas roban el contenido a los youtubers currantes y compran los robots para que les hagan 500 vídeos al día ya está bien ya está bien que no todo vale en esta vida para tener visitas y sobre todo para ganar dinero que estamos mandando este oficio a la puta mierda este oficio de youtube del fútbol no solamente está perdiendo audiencia sino su valor que es lo más grave que va a llegar un día que ninguno va a querer vernos ahí lo dejo vámonos ahora con la actualidad de nuestro Barcelona Arabia Saudí van muy en serio por los centrales del Barça vamos a por ello Ali Chihal busca un central en mercado y Jules Koundé es uno de los grandes objetivos tal y como ha avanzado un medio nacional de prestigio el conjunto árabe va en serio e incluso ha preguntado por el precio del francés está en su lista de fichajes porque planifica la llegada de un central de alto nivel y tienen dinero para afrontar la operación siempre que se llegue a un acuerdo con el Barça y con el futbolista galo el objetivo es fichar a un central de garantillas y creen que Koundé podría tener un gran impacto del equipo Ali Chihal tiene clarísimo que hay un escenario favorable para poder convencer al Barça por el excedente de centrales del conjunto azulgrana a día de hoy Hansi Flick cuenta con Inigo Martínez Jules Koundé Ronald Araujo Andreas Christensen y Kubarsí y a todos estos hay que sumar dos jugadores que han terminado sucesiones Eric García y Clemón Lenglet y la incógnita de Mika Fay un futbolista que debería empezar la pretemporada con el primer equipo en total ocho futbolistas de ahí que el propio Barça pueda ver con buenos ojos la de hacer caja con alguno de ellos y aligerar la situación económica del club el caso de Jules Koundé es algo más complejo ya que a pesar de considerarse central ha sido como lateral derecho donde ha tenido continuidades del Barça además Hansi Flick se siente más cómodo jugando con un lateral más de perfil ofensivo y otro y otro más defensivo en este sentido las características de Jules Koundé encajarían como lateral para Hansi Flick pero la situación económica del club invita a tener que hacer alguna venta dolorosa de momento ya ha habido las primeras conversaciones entre Barça y el ITIJ a propósito del francés pero aún no se puede hablar de negociaciones Jules Koundé se encuentra concentrado con Francia y tendrá mucho que decir sobre su futuro ya que como sabemos el central galo todavía tiene contrato con el Barça el propio futbolista ya ha reconocido en varias ocasiones que prefiere jugar de central y habrá que conocer cuáles son sus intenciones el Barça como sabemos pagó 50 millones de euros fijos más otros 5 en variables por el francés con sólo 25 años Jules Koundé todavía le quedan los mejores años de su carrera y tiene contrato hasta el 2027 pero el verano pasado ya amagó con una salida ante su deseo de jugar más minutos es oposición natural el Barça no lo tiene en la lista de intransferibles por lo que podría pasar de todo si llega a una propuesta que beneficia a todas las partes otro de los futbolistas que estaría manejando el ITIJ es Andreas Christensen el central ha tenido minutos con Xavi tanto en la defensa como en la posición de pivote defensivo y en principio desea seguir en el club blaugrana llegó a coste cero por lo que una venta suya generaría beneficios considerables ya estuvo en el radar en Newcastle pero no salió y ahora habrá que ver si es uno de los sacrificados Andreas Christensen está en la lista del club saudí junto a Jules Koundé gusta mucho Ronald Araujo pero el uruguayo en estos momentos lo ven imposible el caso de Christensen es curioso porque el primero que quiso traerle al Barça fue Ramón Planes en calidad decidido del Chelsea en un mercado de invierno el mismo Planes es ahora el director deportivo de Alex Jihad y es un jugador que le encanta y al que considera también de máximo nivel por ahora están mirando las opciones más factibles y Jules Koundé y Andreas Christensen pueden serlo con la oferta adecuada es un tema que puede explotar tras la Eurocopa con total seguridad por mi no vendería ni a uno ni a otro los centrales que tienen que salir este verano son los siguientes Eric García Inigo Martínez y Lenglet y ahora sigamos con el temazo principal última hora es oficial el Barça ficha en mi opinión al futuro mejor volante del mundo vamos a escucharlo ¿cómo te quedaste cuando el presidente de la puerta ha hecho una temporada fenomenal y te destacó? bueno para mí es un orgullo como te digo que el presi tenga estas palabras hacia mí para mí es increíble cuando lo vi me quedé en shock y bueno lo que te digo muy contento muy contento que desde el club se tenga esta confianza hacia mí y espero responder siempre lo mejor posible pues bien como habéis visto es nada más y nada menos que nuestro crack canterano de 20 anitos de edad Marc Casado está cuajando una pedazo de temporada con el filial y va a ser la apuesta de nuestro presi y de Hans Flick de cara a la próxima temporada muchos expertos del fútbol aseguran que va a ser uno de los mejores volantes y pivotes del mundo en pocos años así que aparte al más que probable fichaje de Kimmich en la próxima temporada atentos a Marc Casado que va a jugar la próxima campaña en el primer equipo del Barça esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y fuerza nuestra cantera y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós la posible te chau Gracias.